La nueva ley y los dos reglamentos que publicamos hoy día establecen tres nuevas obligaciones y compromisos. La primera, que en toda la publicidad de los alimentos envasados que contengan un alto contenido de azúcares, sales o grasas, el productor tenga que poner un mensaje positivo, que va a ser comer sano y hacer ejercicio, es bueno para la salud. Eso es un componente que estimula y que educa a nuestra población. En segundo lugar, en todos estos alimentos envasados que tienen altos contenidos de grasas, azúcares o sales, el productor va a tener que poner una advertencia para que la gente sepa que ese producto es alto en azúcares, en sales, en calorías o en grasas. Y finalmente, vamos a prohibir en la publicidad que va dirigida a los niños que se haga publicidad de estos alimentos que no son sanos para nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.